Soy la doctora Concepción Quiñones de Longo, pediatra y directora médica de Voces. Vacunarse es el primer paso para estar saludable. Si tienes niños o estás embarazada, la vacuna de la influenza es tu alternativa para no enfermarte. La vacuna de la influenza te protege a ti y a tu bebé aún después del parto. Por ti y por tu familia, elige prevenir. Vacúnate a tiempo contra la influenza. La vacunación es responsabilidad de todos.